Bien, vamos a explicar la práctica número 2 del curso de desarrollo de aplicaciones web 2 lo que se tiene que hacer es primeramente descargar el archivo dataexamen, ese archivo dataexamen vamos a encontrar varios archivos JSON ok, donde ahí va a estar la data la data para el examen bien, primeramente vamos a crear una base de datos una base de datos examen con mayúscula ahí está, y vamos a crear las colecciones, por ejemplo Bogotá vamos a crear de esa manera ahí está nuestra base de datos examen ok y ahí tenemos la colección Bogotá y así vamos a ir creando COVID la otra colección COVID empleado 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 mercancía 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 país todo con minúscula película producto y ropa producto y ropa entonces ahí vamos a ir en cada colección vamos a agregar los datos primero es Bogotá ahí está, le añadimos Bogotá luego añadimos a COVID vamos a añadir ahí la base de datos luego por aquí empleado mercancía mercancía país ahí está mercancía país 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 película película producto producto y ropa ropa no no nada de esa manera Bogotá COBI empleado mercancía país película producto ropa lleguemos hasta ahí ahora una vez que ya ejecutamos nuestra base de datos y nuestras colecciones ahora hay que identificar cuál nos toca, por ejemplo acá hay una columna que es PSU2 Colección entonces a cada alumno le ha tocado una colección o una tabla, cada uno tiene su puerto y cada alumno tiene que crear su rama, ahora en este caso por ejemplo yo voy a hacer Jacinto Utarra Jorge y voy a utilizar esta rama T2 Jacinto y la colección COVID y el puerto 91.7 entonces se va a trabajar con el primer repositorio solo con el primero entonces vamos a a copiar la ruta y vamos a ponerle aquí clon, vamos a ponerle clon, vamos a clonar aquí y vamos a clonar nuestra aplicación, en este caso le puedes colocar aquí es la como si ya tienes clonado la aplicación no te va a dejar te va a decir de que ya tienes clonado aquí con el mismo nombre porque estás clonando un repositorio con el mismo nombre, entonces para que no te salga eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, al final le puedes poner aquí en este caso mongo divino, mongo divino entonces vas a tener tu repositorio que había trabajado con kafka ahora en la rama de kafka y ahora vas a tener tu repositorio para la T2 que va a aparecer para mongo divino va a ser del mismo repositorio pero de diferentes ramas entonces le damos finish le damos finish y aquí ya hemos clonado nuestro proyecto le damos import entonces cada vez que se clona siempre aparece lo del master siempre la rama por defecto, la rama por defecto es el master entonces tus ramas anteriores no las vas a tocar y a eso ya se terminó entonces ahora vamos a crear otra rama, otra rama, yo ya he subido aquí una aplicación el property lo he cambiado, está para mongo divino y también en el pon xml he colocado las dependencias para mongo divino estas cuatro dependencias, he colocado la dependencia para sprint data mongo divino web, devtool, lombobox, ya lo he cambiado, entonces ahora lo que usted tiene que hacer es crear su rama entonces vamos a crear de la siguiente manera, vamos a ubicarnos aquí en local y en remoto y vamos a darle clic derecho clic derecho y vamos a poner ahí T2 T2 con mayúscula, guión, mi apellido en este caso yo estoy haciendo, dice Jacinto estoy haciendo, mi rama tiene que ser T2 Jacinto tal cual, tal cual, no hay que ser creativo aquí, tal cual le damos finish y ahí ya creé mi rama, mira, cree su rama ya está y fíjense que el check debe estar en su rama el check debe estar en su rama y ahora una vez que he creado mi rama le voy a dar ahí a ver, cree su rama, clic derecho push, al darle push a su rama se van a dar cuenta de que ahí está, mira, ya subió remote tracking todos los repositorios remoto y ahí va a estar mi rama también que he creado ya está, entonces estoy programando en mi rama ya está en el G-Hub y ahí ahora ya comienzo a programar hasta ahí, a ver consultas, dudas ahora lo que se va a pedir para la práctica es que el alumno en este caso lo que se ha pedido para la práctica es que el alumno desarrolle dos servicios res de la siguiente manera una consulta usando búsquedas por dos campos o consultas usando funciones in o reject está bien entonces eso se ha pedido para la PC en este caso para la T2 dos consultas entonces mira en nuestro caso nos ha trocado COVID entonces el primer paso es ir a la data de COVID cuál es la data que es de COVID entonces mira acá está de COVID ahí está mira entonces acá veo cómo está la data entonces la data tiene esta forma tiene esta forma entonces esa data que está ahí tienes que generar su entidad entonces el primer paso es puedes usar chat GPT para generar eso entonces puedes decirle así en chat GPT le podemos decir generar 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 la clase en este caso la clase de la clase Java de Spring Data MongoDB a partir de un JSON a partir de un JSON MongoDB a partir de un JSON entonces ahí lo que vamos a pasarle vamos a ahí te da un ejemplo ¿no? pero vamos a a darle nuestro nuestro JSON para que lo genere ¿no? entonces vamos a copiarlo de aquí ahí está y le vamos a poner este ¿no? ya está y ahí nos comienza a generar nuestro archivo JSON ya está nuestro archivo JSON entonces ya nos generó nuestro archivo JSON entonces vamos a nos generó nuestra entidad entonces vamos a crear por aquí el primer paso es crear la entidad new class new class nos ubicamos en el paquete principal y ahí le ponemos punto entity y ahí le vamos a poner en este caso es COVID ahí está y ahí le vamos a poner arroba getter arroba getter arroba setters ahí está luego le vamos a colocar estos atributos que no ha generado ya está mira en el caso de hay que colocar nuestro arroba document acá hay que tener cuidado aquí en el arroba document porque acá la colección tiene que ser exactamente igual en este caso es COVID con minúscula entonces ahí le voy a poner COVID con minúscula el ID siempre es slash ID y esa y es el acá le vamos a colocar arroba o le vamos a poner object ID object ID object object ID vamos a ponerle acá object object ID de viso ahí está de la or vison type ahí está entonces ahí le estamos importando ¿no? ya eso va a generar un ID ese ID lo genera JSON ¿no? que está en función dice es un los cuatro primeras fetch números es de tiempo luego hay un random y luego de un INS ¿no? es el número que se ha generado aquí también es un número random luego estos atributos tiene que ser igual a lo que se tiene en la base de datos ¿no? o lo que se ha generado o lo que tiene acá el archivo ¿no? entonces fíjate que todo está igual pero fíjate en el último si está diferente ¿no? fíjate como el nombre de la columna es muy muy extensa entonces le ha colocado un file ¿no? entonces todo esto lo ha colocado aquí de esta manera ¿no? y luego acá le ha puesto simplemente un texto resumido ¿no? ahí está ¿no? entonces así tienes que trabajarlo ¿no? entonces los atributos siempre tienen que ser con minúscula si son iguales lo colocas tal cual no es necesario colocar el arroba file ¿no? en el caso que sean diferentes ahí sí ¿no? acá son diferentes entonces ahí le estoy poniendo todo este atributo lo estoy colocando aquí en el arroba file pero el atributo para Java va a ser este y eso sería todo ahí ¿no? ya no habría más ¿no? entonces ahí ya tienes tu tu entidad para COVID ese sería el primer paso a ver generen su entidad bien ahora continuamos vamos a crear el repositorio ya creamos la entidad nos fijamos que esté bien igual los atributos aquellos que no son iguales que son muy extensos o tan con mayúscula lo colocamos en el file y los atributos de manera correcta con minúscula ¿no? luego vamos a crear el repositorio vamos a poner aquí punto repositorio y vamos a poner aquí COVID repositorio vamos a poner acá implement mongo repositorio y ahí le ponemos object object id ¿no? ahí está implement acá es extends extends ahí está listo entonces mira con eso ya completamos y ahí podemos hacer aquí nuestras consultas ¿no? por ejemplo acá podemos hacer acá por ejemplo public 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 en este caso vamos a poner ahí list por ejemplo podemos hacer una consulta por año ¿no? lista por año por año y ahí le mandamos año ahí está y le ponemos arroba arroba en este caso query ahí está ya ahí está podemos hacerlo así por año vamos a crear la interfase luego hay que crear aquí vamos a crear ya está el repository vamos a crear el service vamos a crear aquí el service punto service y vamos a poner aquí covid service covid service ahí está y vamos a ponerle aquí el mismo método ahí está covid service y ahora vamos a crear una la clase covid service impl implement covid service arroba service hay una notación para que indique control shift o para agregar los imports ahí está control shift o ahí está y ahí está invocando al método repository que hemos creado que hemos creado aquí ya está a ver todos llegamos hasta ahí creemos nuestro service y nuestro service simple en el caso tuyo tiene que ser de acuerdo a lo que te ha tocado de acuerdo a lo que te ha tocado cada alumno tiene una colección o tabla distinta vamos a crear ahora el controller voy a crear aquí el controller punto controller ahí está voy a crear aquí covid controller controller ahí está covid controller arroba 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 res controller res controller vamos a ponerle url slash covid y vamos a llamar aquí vamos a llamar vamos a llamar al método que hemos creado por año ahí está ahí está vamos a ponerle aquí por año vamos a poner así bye por año ahí está por año y acá vamos a ponerle año ahí está vamos a poner así ya está de esa manera entonces hasta ahí a ver todos lleguemos hasta ahí ya creamos nuestro controller bien continuamos vamos a continuar esta parte mira vamos a ejecutarlo voy a ejecutarlo y voy a probar aquí lo siguiente mira el puerto hay que verificar el puerto con lo que se va a trabajar bueno a mí me toca el puerto 91 07 ya está 91 07 es el puerto que me ha tocado la base de datos es examen con mayúscula ahí está examen con mayúscula y ahora sí lo comienzo a ejecutar y vamos a verificar ahí está vamos a ejecutarlo hasta ahí vamos a ver acá está el puerto es 91 07 verificar ahí no sale nada bueno no sale nada porque mira fíjate que la base de datos está string año está como string y aquí la entidad también está como string entonces vamos a aplicarle aquí nos ha generado entero entonces vamos a ponerle string voy a colocarle string a todo string acá también string acá también estoy poniendo string string ya está y acá también string lo voy a manejar año como string ejecuto debería ser string porque eso es un dato que no es no es operable simplemente es un dato que no vas no vas a restar ni sumar entonces vamos a ponerle aquí por año 2020 y me sale un error acá tienes que tener cuidado lo que te dice es que se está cayendo la conversión dice mira entonces cuando se cae la conversión de tipos primitivos lo que pasa que cuando hemos generado la entidad aquí en la entidad todo está con tipos primitivos entonces lo mejor es colocarle los wrapper class o sea los tipos con mayúscula ahí está integer y aquí le voy a poner long con mayúscula ahí está mira y ahora voy a ejecutarlo hasta ahí voy a ejecutarlo hasta ahí voy a enviar nuevamente ya está acá lo que te sale es que dice que excede los 5 megabytes entonces hay muchos datos entonces podemos hacer algunos otros filtros añadir más filtros por día mes y año día mes y año porque esto de acá tiene 27.000 datos entonces por año está saliendo mucha data entonces podemos hacer más filtros vamos a hacer por día mes y año entonces mira vamos a usar el operador AND el operador AND lo que hace es mandas AND dos puntos dólar AND dos puntos le mandas un corchete y ahí dentro se va a colocar un arreglo un arreglo de columna de campos por ejemplo año 2020 segundo elemento mes 12 y día por ejemplo 5 entonces ahí ahí te filtra el 5 de diciembre del año 2020 ya está te está filtrando esta mira 2021 2022 te comienza a filtrar vamos a poner mes de 2 ahí está entonces eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a aplicar en nuestra filtro vamos a colocarle así vamos a colocarle de esta manera lista por año mes día día año mes día ahí está mes día entonces aquí vamos a ponerle un filtro vamos a ponerle dólar dólar or y ahí me autocompleta año mes día ahí está año mes día ahí está mira sería así de esa manera y lo voy a completar de esta manera aquí covid service año mes día ahí está año mes día año mes día año mes ahí está mes mes día ahí está mira año mes 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 ahí está año mes día y acá podemos colocarle acá año puede ser así ¿no? año mes y día podemos colocarle de esa manera ahí está entonces estamos haciendo una consulta por tres campos ahí está año mes día año mes día y eso lo vamos a aplicar aquí año mes lo que aplicamos aquí año mes 2 05 ahí está año mes día vamos a ver es no presente año mes día año mes día esto esto va a tener que hacer así año se coloca de esta manera acá está mal año año mes día año mes día está colocado mal ya está y ahí y ahí me salen los datos en jason ahí está puedo mostrar acá también año mes día ahí está aún así todavía es bastante las consultas año mes día entonces acá el archivo sale 8 megas todavía bien esa sería nuestra primera consulta bien continuamos bien vamos a hacer un pequeño cambio básicamente aquí era faltaba una llave ahí está llave de apertura acá llave de cierre y le vamos a poner año dolar para que considere a los tres a los tres campos las tres búsquedas entonces hacemos un restart y fíjate que en el controller lo estamos enviando así año guión mes guión día entonces año guión mes guión día el 5 de febrero de 2020 5 de febrero de 2020 ahí está entonces ahí te salen todos los reportes de todos los años de todos los países bien hasta ahí hemos hecho nuestra primera consulta vamos a hacer otra consulta vamos a hacer ahora por por países por países ahí está por país por país vamos a hacerlo por país en este caso por país ok por país y vamos a poner que tengan más de más de 100 muertos más de 100 casos más de más de mil casos ok y por países y por casos entonces vamos a ponerle aquí por países y por casos ahí está vamos a ponerle ahí ahí está que sea países este es el atributo el atributo es ahí está que sea un determinado país y que casos que sea mayor que estos dos casos que están mayor que una cierta cantidad de casos ok vamos a colocarle de esa manera vamos a colocarle aquí y vamos a agregarle al repositorio de esta manera y vamos a agregarle acá al controller también al controller vamos a ponerle acá por países ahí está de esta manera podemos ponerlo así de esa manera o también podemos ponerlo así simplemente no por países así y ya no que sea par variable sino que sea parámetro con parámetro parámetro request para request para entonces mira acá lo que estamos haciendo es por países y por casos pero fíjate el repositorio que dice $GT ¿qué significa ese $GT? vamos a ver eso significa gradle no significa mayor o igual ¿no? GRET TAM mayor o igual si es $GT mayor no mayor mayor pero cuando es la E es mayor o igual ¿no? ya está esto es igual cuando es igual este de acá es igual estos son los operadores ¿no? entonces los operadores que tienen mongo divino igual GRET es mayor mayor que mayor o igual que incluido LEF menor que menor igual que no estos son los operadores que debería usar entonces estoy usando acá mayor que ¿no? mayor o igual que ahí está entonces voy a utilizar ese servicio RES y lo voy a colocar aquí ¿no? por país entonces fíjate que aquí estoy colocando por país pero estoy colocando con parámetros vamos a ponerle acá countries nada más countries que es país ahí está eso va a ser nuestro parámetro y eso lo vamos a enviar aquí ¿no? sino interrogación como parámetro ¿no? vamos a ponerle China y el otro parámetro sería los casos ¿no? mayor que vamos a ponerle mil casos ahí está ahí está vamos a poner por país vamos a hacer un restart ahí está por país ahí está China que tenga más de mil casos mayor o igual que mil casos ahí está ¿no? ok entonces básicamente el alumno tiene que responder de esa manera y además tiene que agregar aquí un blog de notas ¿no? entonces tiene que colocar en un blog de notas tiene que colocar acá sus casos que ha probado ¿no? cuáles son las rutas que ha probado su consulta ¿no? entonces tiene que colocar por ejemplo este caso que está aquí este en clase ahí está caso 1 y el otro vamos a poner acá la otra consulta aquí que hemos probado el caso 2 entonces estas 2 estos 2 consultas tienes que poner ahí ¿no? caso 1 caso 2 y eso tienes que colocarlo en un blog de notas ¿no? vamos a ponerle aquí pruebas vamos a poner pruebas pruebas vamos a ponerle pruebas de res pruebas de res pruebas res ahí está pruebas servicios res y eso lo vas a colocar en este caso lo voy a colocar acá en el proyecto lo voy a colocar aquí en el proyecto y eso vamos a ahí debe estar en un blog de notas y luego eso hay que subirlo lo voy a subir este subo todo y ahí le digo enviar enviar solución entonces con eso ya terminaríamos la la prueba terminaríamos la prueba ok si no 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 ni